Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer el cierre de este día de hoy. Y bueno, algunas cosas que se han hablado, que he hablado yo con alguna gente respecto al tema del uso de productos, o de distintos usos de los productos de construcción en seco, y nos hemos encontrado con que había como algunas variables o cosas que sucedían, por ejemplo, que se usaban placas para hospitales o zonas donde se necesitaba una performance mayor. Bueno, quisimos ver un poco de qué se trataba el uso de estos productos en esos lugares que tenían mayor exigencia, y para eso, bueno, nos acompaña Natalia Cramer, que es argentina, es arquitecta, es joven, y es de la firma Nauf, está en el laboratorio técnico de Nauf, y nos hablar un poco del tema de uso de productos. Y a su vez, no sé si es condición de ser joven, pero capaz que sí, también ella, digamos, habla sobre el BIM, sobre el sistema demostrado de trabajar, la arquitectura, y bueno, la dejamos con ella. Bueno, buenas tardes, como comentó Mario, yo trabajo en el departamento técnico de Yeso Now, en la Argentina, y bueno, la idea un poco de esta charla es hablar de los productos especiales que tenemos, no, sino de los sistemas, que por allá conocen algunos, con placa de yeso, de detalles, de los rasos y revestimientos, si no, en esta oportunidad vamos a hablar de los productos especiales, específicos para algunos proyectos. Bueno, la empresa Nauf, está en 1932, es una empresa alemana, es un apellido, y en el 2001 se inauguró la planta en la Argentina, que es la foto de abajo, que en la fábrica producimos, fabricamos placa de yeso, masillas y partiles. Y actualmente la planta se agrandó y estamos ya fabricando yeso también, yeso proyectable y manual. En la actualidad estamos con 150 fábricas en todo el mundo, en 60 países, y desde Argentina tenemos 200 distribuidores, que son los que comercializan todos nuestros productos, ya sean de Argentina o de otros países, que también importamos. También importamos a los países químicos, trabajamos con distribuidores en Chile, en Uruguay, en Paraguay y en Bolivia. En Argentina se encuentra el Departamento Técnico, Comercial, el Departamento de Marketing y Administración, desde ahí somos los que hacemos las especificaciones de obra, y informamos a los productos. Bueno, un poquito de lo que queríamos hablar hoy de las placas especiales, esta es una placa que se utiliza para las salas de rayos en hospitales. Esta placa lo que tiene es que es una placa ecológica, porque no contiene globo, que es lo que es antes de un día, es una placa que tiene valio, es otro producto que es por eso que es una placa antirradiación. ¿Cuál sería el propósito del lindaje para las salas de rayos? Bueno, obviamente proteger al personal del Departamento de Rayos X, proteger a los pacientes, a los visitantes y al público, y a personas que trabajan en áreas adyacentes y en otros locales, como puede ser el lindante a una sala de espera u otro sector del hospital. ¿Cuáles serían un poco los usos de esta placa especial? Puede utilizarse para diagnósticos médicos, ya sea para salas de rayos X, radioterapias, tomógrafos o mamógrafos, también el diagnóstico odontológico, y por ejemplo también el diagnóstico veterinario. Acá tenemos una comparativa de qué es lo que es el plomo, las láminas del plomo, en el caso del lindar con plomo, y las diferencias vamos a ver ahora con la placa nuestra. Generalmente los hílicos vienen de 75 kb hasta 900 kb. Con nuestra placa podemos pintar hasta un equipo de 150 kb, utilizando diferentes capas de placa, que ahora vamos a ver unos detalles constructivos, y para tener más o menos una noción de qué nos está pesando, por ejemplo, una lámina de plomo, para brindar 0,5 milímetros, alrededor de 5,84 kg por metro cuadrado, que estaría ocupando la lámina del plomo. Y luego hay que revestirla con una placa común. Generalmente se coloca la lámina, y luego una placa de yeso, común estándar. En este caso, con este nuevo sistema, únicamente colocaríamos la placa selvo, se eliminaría el plomo. Ahora vamos a ver otras unas fotos, unos ejemplos platicos de otras. ¿Qué es lo que tiene esta placa? Bueno, no contamina, es mucho más rápido y sencillo el montaje. En el otro sistema tenemos que primero atornillar a la lámina del plomo, y luego colocar la placa, y en este caso únicamente se coloca la placa, por lo que agiliza los tiempos de obra. Es más fácil de manipular y controlar, adaptación de armado flexible, peso reducido, y además tiene protección contra el fuego, ya que la placa también tiene fibra de vidrio, eso es lo que hace que resista más minutos al fuego. Y además un buen agilamiento acústico. Ahí tienen una foto del cumbo en la placa Seicor, es una placa que el núcleo es amarillento, al igual que la masilla, por eso se identifica en la obra. El espesor es de 12,5, igual que la placa de yeso común, y viene de 62 centímetros por 2,5 metros de largo. Tenemos los botes que se toman por una masilla, que es también especial, sin cinta, y esta placa es importada de Alemania, por eso las normas son europeas, y tenemos que estar certificada por Alemania y por Argentina. Tenemos el certificado de Alemania, bajo esas normas europeas, y también tenemos el certificado del Ministerio de Salud de Argentina, por radiofísica. Generalmente cuando se hacen las salas de rayos, lo que hace es ir a un asesor brindajista, hacer una medición en el lugar, y le indica qué cantidad de milímetros de plomo necesitan en cada pared. Nosotros tenemos una tabla que hacemos el equivalente con la cantidad de placas nuestras, y en la tabla se encuentran esos certificados. Esta es la tabla que nosotros utilizamos para hacer el equivalente con la placa nuestra. Ahí van a encontrar arriba el voltaje del tubo, desde 60 KB hasta 150 KB, y los milímetros de plomo. Esta es una tabla de dos de entrada, hay que entrar por la parte superior, con los KB de la potencia, y bajamos según los milímetros de plomo que le solicite el brindajista. Por ejemplo, en el caso de un equipo de 100, si necesitan 0,7 milímetros de plomo, es equivalente a una placa sálecora. En el espesor estaríamos utilizando 12,5 milímetros. Si es un revestimiento, se puede adquirir directamente a la pared, y si necesitan más capas de placa, se puede colocar directamente con una rafilería, con un revestimiento semillero. Generalmente, el 80% de los equipos están entre 70 y 125 KB. Ya si es un equipo de mayor voltaje, nos llegamos a cubrirlo con la placa. Acá hay unos detalles constructivos de cómo se armaría el tabique en el caso de colocarlo en la placa sálecora. Se utiliza la misma perfilería que para la placa común, serían perfiles montantes y soleras de 70 milímetros de espesor, los que se utilizan para drywall. El espesor de chapa es 0,5 milímetros, y depende de la cantidad de capas de placa que necesiten para equiparar los milímetros de plomo. Por ejemplo, en este caso, si necesitan dos placas, se puede colocar una a cada lado de la rafilería, o en el caso de un equipo de mayor potencia, necesitan pintar con cuatro capas de placa, se pueden colocar dos y dos. El sistema se trabaja igual que la construcción en seco. La placa se corta con trincheta, se hace el ponte, se quiebra, y se acornilla con las mismas fijaciones que se utilizan para la placa común a la perfilería. Lo único que difiere es la masilla. La masilla también es amarillenta, la vamos a dar a los fondos, y en este sistema completo es la placa con la masilla mayor. También se puede utilizar para los cilorrasos. Eso es en el caso de equipos de rayos que dan 360. En este caso también se puede colocar en cilorraso, sino generalmente en las alas se brindan hasta dos metros. Un poco para ver el tema de los pesos, por ejemplo, un Davinke W111, que sería este tipo de sistema, tiene un peso de aproximadamente de 24, 19 kg por metro cuadrado. En el caso de utilizar la mampostería, que primero nos ocupa mayor espesor, que luego hay que colocar la lámina de plomo y la placa de yeso, tenemos un peso aproximado de 200 kg por metro cuadrado. Esa es una de las ventajas, el bajo peso del sistema y además de la rapidez de instalación. Se puede colocar como tabiques, como revestimientos y cilorrasos. Este sería, por ejemplo, un sistema de revestimiento. En el caso de que la sala ya cuente con, sea una refacción y cuente con un muro perimetral de mampostería y van a colocar un equipo de rayos, lo ideal es colocar una cartilería anclada a la pared y luego se coloca la placa senta. Esta es la masilla que se utiliza para el sistema. Se tiene que colocar en todas las juntas y también en las fijaciones que quede todo sellado para evitar el paso de los rayos. Se puede cortar con tincheta. La masilla se llama seco igual que la placa. El tomado de las juntas se hace igual que cualquier tabique. El tiempo de trabajo es aproximadamente de 30 minutos y es fácil identificar en la obra con este color que le decimos. Y ahora vamos a ver unos ejemplos prácticos en una sala que se instalaron. Esta es una obra en Alemania. Acá tenemos la sala. En este caso tenía un equipo de 90 KB que había que pintar con 0,5 milímetros de plomo. Entonces ingresamos a la tabla con la potencia del equipo, los milímetros de plomo, 0,7 en este caso no está cubierto y sería el caso una placa senta. Alrededor de todo el muro de la postería se colocó una placa seisbor tomada con la masilla seisbor también. Acá vemos la instalación. Lo ideal es que la placa se instale en forma apaisada. Si bien tiene mucha altura, tiene 2.50 metros, lo ideal por el peso es que estén intercaladas y trabadas como se ve acá en la foto. Lo mismo si hay dos capas también que estén intercaladas y trabadas entre sí y que se coloque en la masilla tanto en las juntas como en las fijaciones. En el caso de tener carpiterías o aberturas, lo ideal es prever el espesor de la placa para poder colocarlo antes de colocar la carpitería. Está la sala terminada que luego se colocaron cerámicos. Ahí tenemos el equipo y luego se hace la medición. Por eso generalmente nos piden los certificados cuando luego van a comprobar la sala para que verifique el aislamiento. Esta es una obra del Hospital Ciro Libanes en Argentina también. Por ejemplo, acá en esta sala tenían un equipo de 150 KB y necesitaba pintar y necesitaba pintar depende del patente para donde iba la máquina había una pared con 0,4 milímetros otra de 0,8 y otra de 1 milímetro que era directamente donde proyectaba la máquina. Con estos datos ingresamos a la tabla con cada 0,40 que era una placa con 0,8 eran dos placas y con 1 milímetro eran tres placas. En todo el mismo dentro de la sala hicimos tabiques y revestimientos en este caso para mostrar las fotos con la cantidad de placas según la tabla que necesitábamos. ¿Cómo? No, en este caso apretamos hasta 2 metros nada más. No necesitaba el techo porque no había el piso ni el tipo de máquina que era y lo llevaba contra la pared nada más. Lo bueno que tienen es que esta placa tiene 12,5 de espesor igual que la placa común entonces hasta los 2 metros se coloca esta placa y luego se puede colocar la placa estampa sin generar ninguna moche. Ahora vamos a ver ahí las fotos. Acá se colocó un revestimiento se colocó la refinería y luego las placas esto la saló anteriormente y acá vemos que arriba se contigó con la placa estampa por eso juntamos nada más hasta esta altura de lo que nos indicó el asesor de cajistas según la potencia del tipo. Luego se puede colocar en alguna pared sin una variación se puede colocar la placa estándar acá hasta esta altura se colocó la placa safeboard y luego la placa común y acá vemos un revestimiento con 3 papas de penasar ¿no? En esta pared donde era donde radiaba la máquina donde los rayos estaban directamente se tenía que colocar 3 papas acá está la sala más avanzada acá también tenemos el clínico hasta 2 metros luego la placa común en el caso de aberturas colocaron también las placas y se iban en el masillado y en este caso se colocó placa verde porque había un baño continuo este resto es con placa acá está el revestimiento con 2 papas de plata y esta es otra obra que se hizo en la Facultad de Medicina de Córdoba en Argentina también colocaron un equipo de rayos esta era toda la sala acá estaba el cuarto donde estaba la persona que iba a manejar el equipo acá está ubicada el equipo de rayos y en este caso tenía una potencia de 90 kb estos datos no nos dan el cajista nosotros nosotros no hacemos cálculo el asesor nos pasa estos datos y esto y nosotros ingresamos a la tabla para poder la sala el equivalente con las placas más 3 en este caso para 90 kb con 07 ya estamos utilizando la sala sería una placas en contra cada caso ya vamos a dar las fotos acá se colocó un revestimiento también hasta dos metros de altura acá la sala donde está la persona que opera el equipo la instalación es igual que la carga común se atornilla y luego se hace el tratamiento de juntas sobre una perfilería o también se puede adquirir directamente el muro con una pasta de agarre y acá también está el avance de la obra acá las fotos de la instalación se corta con quicheta en el caso de estos recortes se invita toda la sala con la misma placa y acá se colocó una placa una placa que era el espesor que necesitaba de 12,5 bueno y ahora les quería hablar de otra placa especial una placa de alta dureza que es la placa diaman este es otro de los productos especiales esta placa si se fabrica en Argentina en Mendoza en la planta o sea que el producto está disponible y esta placa se utiliza ante necesidades de decir más mayor seguridad mayor robustez tener mayor resistencia al impacto aislamiento acústico alto protección al fuego y calidad esta es una placa que a diferencia de la placa común estándar tiene mayor fibra de vidrio por eso tiene mayor resistencia al fuego y el look es mucho más compacto no es tan poroso como el de la placa estándar la placa es más pesada y tiene un cartón que es de mayor gramaje todos estos beneficios lo que hace es una placa de alta dureza ideal para las áreas de simulación por ejemplo puede ser en aeropuertos en alguna industria donde hay cajotes de materiales para oficinas donde necesitas por ejemplo mayor encanamiento acústico en colegios donde hay pasillos de circulación o otras salas o en las aulas donde puede estar expuesto también que a golpes y en hospitales también ahora vamos a ver unos ejemplos de obra además de esta placa también el cartón está en los jugados que es las mismas propiedades de la placa RH que es la placa verde que se utiliza comúnmente para baños entonces lo que también está bueno es que se puede utilizar para áreas únicas como si es un sanitario o un subsuelo que es lo que tiene el cartón es de alta dureza superficial como les comentaba la alta resistencia al impacto la instalación es lo mismo que la placa común se corta con trichetas se genera el córter se utilizan la misma perfilería y las mismas fijaciones instalación rápida y fácil y además se saca para locales con humedad como pueden ser los otros sanitarios acá algunos ejemplos nosotros estuvimos en Patimán una feria de la construcción que se hace en Argentina y habíamos realizado con esta placa una caja acústica en la feria que la gente trabajaba para grabar por teléfono se había hecho todos los tabiques con la placa diama con doble placa diama y también cielo raso también habíamos colocado un escalador durante toda la feria para ver la dureza que tenía la placa acá se ve la perfilería y el doble placado con placa diama existía el peso de una persona este tabique está sometido a mayores exigencias mecánicas también tenemos los ensayos de Dinti y viene en dos expresiones en 12,5 y en 15 milímetros es igual que la placa común y vemos que el peso es de 12,8 kilogramos por metro cuadrado para la de 12,5 y 15,5 para la de 15 para que tengan una noción aproximada la placa común estándar que es a 9 kilogramos por metro cuadrado a diferencia de la diama que es a 12,8 kilogramos por metro cuadrado con el mismo espesor y las mismas dimensiones 1,20 por 2,40 tiene mayor resistencia al impacto generalmente la van a reconocer esta placa por el cartón el cartón es un poco más grisáceo más azulado por eso se reconoce en la obra y acá les muestro algunos ejemplos por ejemplo el centro médico del sindicato de Pasteleros también en la Argentina que lo utilizaron para todas las áreas de circulación y para la división entre habitaciones este es un edificio que está sobre la avenida Corrientes que la plantaba hace cuatro pisos está ya tan terminada las habitaciones le metemos una planta tipo de edificio esto era toda la parte de circulación con los núcleos con escaleras de ascensores y esta era las habitaciones la plata se colocó en la parte de la circulación con todo el puente de ascensores que podía sufrir con unas camillas o con sillas de ruedas o circulación de los pacientes y lo mismo se utilizó para la división con doble placa acá se utilizó una tipología mixta en la cara interior del tabique se colocó placa estándar y en la cara exterior placa diama además ellos también necesitaban tener mayor resistencia mecánica del tabique para colocar los equipos acá vemos las fotos de la obra en todo el perímetro del edificio colocaron un revestimiento también y acá vemos el placado con la placa diama que se hace un tratamiento de junta con masillas eso es lo mismo que la placa común y la primera capa se colocó la placa estándar y al segundo enclacado colocaron la placa diama para tener mayor resistencia en la cara externa del tabique acá vemos la placa estándar en la primera capa del tabique y la placa diama en la segunda capa del tabique luego se hace bueno todo el modo de juntas todo igual que la placa común y otro ejemplo de otra obra es en el sanatorio fino viejo también en Argentina en la capital federal acá tenemos un plano del hospital también se colocó en el área de circulaciones en los pasillos de circulación y también las habitaciones la placa diama también tiene mayor alquilamiento acústico por eso sirve mucho también para la división entre habitaciones o por ejemplo en hoteles para también división de unidades funcionales y ahora vamos a dar las fotos de la obra acá están los tabiques llamados se colocaron también la trafilería montantes y soleras de 70 milímetros y se realizó el placado con la placa diama también van a notar el tema del cartón en la obra es un poco tiene más dureza para el corte con trincheta pero también es fácil de manejar esta ya es la habitación terminada y esta es una placa intermedia la placa impa sería una placa entre la placa está en el medio entre la placa estándar y la placa diama si bien tiene las mismas propiedades de la placa diama tiene alta dureza y densidad tenemos el mismo espesor 12,5 el peso es un poco menor es alta dureza pero es un poquito menor que la diama y lo que tiene es que no lleva el tratamiento hidrófugo esta es la diferencia que tiene la placa impa únicamente se puede colocar en locales secos en áreas secas no se puede colocar en baños por ejemplo después esto es por eso acá está el peso para que tengan el peso aproximado la placa estándar de 9 y está de 11,10 kilogramos por metro cuadrado no se si tienen alguna pregunta porque así paso para otro tema yo quería saber si esta placa se puede lograr con alguna cubatura si se puede cubar igual 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 que la placa estándar si puede ser el cartón y se le da la forma que necesitan si tiene un radio de cubatura máximo pero se puede cubar no 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 la única que tiene esa propiedad es la Bueno, quería pasar a otro tema, que es de las nuevas tecnologías. Un poquito con el que hace el departamento técnico de NAU, y un poco con el Pagas en qué es lo que estamos innovando. Bueno, no sé si conocen la tecnología BIM. La tecnología BIM es un proceso de gestión que se está dando ahora con otros software, como el Redbit o el Archicad, que lo que hace es tener todos los datos del edificio durante todo su ciclo de vida, desde el comienzo del proyecto hasta la finalización de la web. Utilizando diferentes software dinámicos, hay varios programas que ya trabajan con esta tecnología, modelando los edificios en tres dimensiones. Que es lo que tiene justamente esta nueva tecnología, que se puede utilizar desde el proceso de diseño de la obra, toda la etapa de construcción, el análisis, documentación y fabricación, y todo el proceso de operación del edificio. Sería la parte de costo y presupuesto, cuando esto se requiere a 4D y 5D, los costos de la obra, la logística, el mantenimiento, hasta la renovación. Digamos, el mantenimiento ya es cuando la obra está finalizada y pasa al comitente. Todo lo que tiene este software es que al modelarlo 3D no es mucho más fácil ver todas las interferencias que puede tener el edificio, ya sean instalaciones, y ver los problemas y los conflictos que pueden surgir antes de la obra. A diferencia de otros programas, como el AutoCAD, que se dibuja en 2D. Bueno, el Departamento Técnico de Nau, pero que actualmente tiene una biblioteca en AutoCAD, que serían los detalles en 2D, y tenemos todas las informaciones de los productos, ya sean hojas técnicas, ensayos del INTI, y una hoja técnica, y también certificaciones, y además una planilla de cómputo. Eso es actualmente con lo que estábamos trabajando en Nau. La idea fue un modo innovar en esta nueva tecnología y cambiar las formas de especificación de las obras. Nosotros generalmente recibimos el plano que nos envía el estudio de arquitectura y indicamos qué tipo de objetivo utilizar en cada sector de la obra. Qué tipo de tabique, qué tipo de placa, de espesor, qué tipo de aislamiento. Acá les mostramos un ejemplo de cómo hacer unas especificaciones para los arquitectos. Ellos nos envían un plano. Este plano ajustó la obra que vimos del Centro Médico de Pasteleros, que vimos con placa de arma en el ejemplo. Nos entregan en el plano la documentación de la obra y nosotros le indicamos cada tabique, qué tipología corresponde y con qué tipo de placa. Por ejemplo, la tipología 1 en este caso sería con la placa común, la placa estándar, que sería para locales secos. En este caso, la placa RH sería para un local sanitario. La placa estándar RH, un local que brinda a un local sanitario y a un local seco hacia el exterior. Y acá tenemos los detalles con diama, con doble placado. Acá es una placa diama y acá una placa estándar en el interior y diama en el exterior. Es como si hizo la división entre las habitaciones que vimos en la foto. Esto es actualmente como lo estábamos manejando cuando el cliente nos sentía al plano con anotado. Surgió la idea porque ya lo están utilizando en Europa, ya desde 2009, Alemania, Suiza, Holanda y España ya tienen una biblioteca de detalles con la nueva tecnología, con BIM. Y la idea nuestra era pasar todos los detalles constructivos con esta nueva tecnología mediante el programa de Redis Arquitectura. Este programa lo que hace es que nos deja moderar en 3D a las tipologías y además colocar todos los datos y la información del tabique. Como yo les comentaba antes, cada tabique tiene un aislamiento acústico, un aislamiento de fuego. Pero todos esos datos los podemos insertar en el programa y les va a ayudar a ustedes para hacer la eficiencia energética del mismo, el análisis del edificio con el programa. También va a estar el índice de aislamiento térmico, la resistencia térmica de cada tipología. Entonces ya estos detalles lo que hicimos es pasar toda la biblioteca que teníamos en Autocad, que le enviábamos al cliente, la pasamos con Redis Arquitectura. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Tenemos dentro de cada bloque para encontrar la información de cada producto y además el índice para hacer el cómputo. El Redis también lo que les permite es poder hacer todo el cómputo del edificio de una forma más rápida, también pueden sumar los costos. Y además lo que tienen es en 3D, se pueden ver los detalles y en 2D. Y también toda la información técnica. Esto es lo que tienen también los detalles al estar modelados en 3D. Cada cuello tiene todas las dimensiones y cada perfil. Ustedes pueden ver qué dimensiones tienen, qué tipo de chapa es, qué espesor tienen, bajo qué normas están fabricados. Todos esos datos los contiene cada bloque. Y además pueden ver el largo, hasta dónde pueden dejar la cámara de aire, hasta dónde pueden presentar con el perfil. Y esto sería una especificación de obra con este programa. Con el Redis Arquitectura, el cliente nos puede enviar el plano en Autocad o en Redis, y nosotros hacemos la especificación con este programa, modelando, ¿entendés? Sería la misma planta que nos enviaron de Autocad o en Redis, ¿no está también? Tienen todas las tipologías de cada Tejata-Rique. Y se puede ver ya modelado el edificio en Redis. Por ejemplo, las áreas que están fuertes serían los locales sanitarios. Las áreas que están violetas, pero lo que tendrían que ser azules, es la cadillama. Está la división entre unidades de fundamento de habitaciones. Lo mismo en el pasillo, se colocó la cadillama. Tiene otra forma de visualización y también es más fácil para el cliente. Y este es otro ejemplo también del programa, está en la pantalla del programa. Nosotros armamos un plano con cada especificación, ya sea con tablites o con cero rasos, y ya queda modelado en tres dedos, ¿no? Para la persona auténtica del edificio con el tipo de placa. Por ejemplo, la placa de diama, una placa verde, una placa standard. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Natalia. Bueno, por el día de hoy terminamos el seminario.